Una lamentable noticia nos ha dejado fríos esta mañana. Falleció ayer en la Ciudad de México a la edad de 37 años el artista coahuilense Jorge Pirt Cuevas. Cantante, compositor, escritor, arreglista, un gran talento coahuilense. Jorge Pirt Cuevas decía, la mejor manera de sobrepasar una situación difícil es aceptar que las cosas son como son y no como queremos que sean. Darle vuelta a la página si es que es necesario. Jorge Pirt Cuevas es hijo del matrimonio saltillense formado por Jorge Pirt Mijangos y Roxana Cuevas Flores. Él nació en la ciudad de Torreón. Tenía 37 años y era un artista sumamente completo. Con una carrera muy exitosa, tuvo la oportunidad de participar en diversos festivales nacionales e internacionales. Así como de realizar constantes presentaciones en teatros, explanadas y foros culturales alrededor de la República Mexicana. La función de géneros musicales que plasma en cada composición provocaba que su estilo sea difícil de etiquetar. Pero también logró la aceptación y el entusiasmo gradual del público hispanoamericano más exigente. Jorge nació en Torreón en 1984. Su primer contacto con la música fue a los 10 años de edad, como él mismo lo mencionaba en una entrevista biográfica. Inicialmente opté por un instrumento no muy parecido al piano, la guitarra. Con ella me di cuenta que a diferencia del piano podía cargarla a todos lados junto a mi voz. Así que comencé a formar un dueto con las dos herramientas. Después de rascarle un buen rato sin saber ni que estaba tocando, compré unos libritos para ver cómo diablos se debía hacer. Una vez reforzada la guitarra y la voz, sentí que algo más hacía falta. No era suficiente tocar y cantar canciones de gente que solo conocía por sus discos. Por lo que me fui, por hacer un trío. Ahora no solo eran mi guitarra y mi voz, sino también mis ideas, poniéndole luz verde a más allá. Mi primera canción, que después de la aceptación de varias personas, dio pie a más viajes y en consecuencia a más rolas. A los 15 años empezó a tocar en bares donde encontró más espacios. Una casa, un rincón y amigos que me enseñaron muchísimas cosas. Sobre todo comprendí el significado y la importancia de estar en un foro. En julio del 2003 grabó su primera producción discográfica. En cuando la sed de poner mi obra me ponía material tangible, se vuelve más fuerte. Y escojo la Ciudad de México para morder por primera vez la manzana de la música con Eva de la mano. Sin saber de cierto la posibilidad de grabar un disco, pero con mi maleta para quedarme y hacerlo. Así sucede la intriga de Adán. Esa fue su primera producción. La inquietud lo llevó a exponer temas en diferentes ciudades de la República. Se presentó en diversos festivales internacionales, como la Gelaguetza de Oaxaca, el Festival Cultural Internacional de los Estados de Zacatecas. Por supuesto, aquí en Coahuila. Al mismo tiempo, tuvo la oportunidad de presentarse en diferentes centros culturales, teatros, peñas, bares, radio, televisión y plazas públicas. Jorge sufrió un lamentable accidente el día de ayer al rodar por unas escaleras de un estudio en la Ciudad de México. Lo llevaron a un hospital donde falleció aproximadamente hora y media después. Pues, descanse en paz, descansa en paz un gran artista coahuilense. A su familia, a don Jorge Pirt Mijangos, a su señora madre, la señora Roxana Cuevas Flores, de parte de todo el equipo de Telesaltillo y de mi persona, le enviamos un gran abrazo y nuestros mejores deseos por una pronta resignación. Descanse en paz, Jorge Pirt Cuevas. Una manera de sobrepasar una situación difícil es aceptar que las cosas son como son y no como queremos que sean. Darle vuelta a la página, si es que sí es necesario.